Día de viento Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. ¡Tres! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Ven! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! Es la hora de los Teletubbies. Es la hora de los Teletubbies. Es la hora de los Teletubbies. Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. Dipsy. Lala. Lala. Po. Po. Los Teletubbies. Teletubbies. Dicen... ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! Tinky Winky. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está el sombrero de Dipsy? ¡Sombrero, sombrero! ¡Sombrero, sombrero, sombrero! ¡Hola! ¡Ah! 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 Pipsi. Lala. Wow. He he he. Oh. Pipsi. Pipsi. Lala. Oh. Oh. Pipsi. Hola. 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 ¡Vamos! Nos vamos a la playa. La playa. ¡Bien! La playa. Por aquí, Daniel. Vale. Oh, qué bien. Qué bonito. Ven, Hanna. ¡Bien! Hanna, vuelve. Ya voy, mamá. Daniel, ven aquí. Sí, mamá. ¡Cuánto viento! Hoy hay viento, ¿ves? Hace mucho viento. 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 Castillos de arena. Me encantan los castillos de arena. Aplástala. Así. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Oh! ¡Muy bien! Otro. Molinillo. ¡Qué bien! Vaya. Mamá. ¿Preparada? Pues venga. Adentro. Tres, dos, uno. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, otra vez! ¡Oh, otra vez! ¡Oh, otra vez! Sí. Oh. ¡Hola! 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 La playa. ¡Hoy hace viento! ¡Hace mucho viento! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Veciedad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies hacía mucho viento. ¡Hace viento! ¡Hace viento! El viento se llevó el sombrero de Dipsy. ¡El sombrero! ¡Sombrero! 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 ¡Cielos! ¡El sombrero de Dipsy! ¡El sombrero de Dipsy! Y Po intentó recuperar el sombrero de Dipsy. ¡Po! ¡Recuperar el sombrero de Dipsy! ¡Há! ¡Háin! ¡Sombrero de Dipsy! ¡Oh! ¡Sombrero de Dipsy! ¡Sombrero de Dipsy! ¿Dónde está el sombrero de Dipsy? ¡Oh! ¡Parte! 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 ¡Oh! 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 ¡Sombrero de Dipsy! ¡Sombrero de Dipsy! ¡Oh! ¡El sombrero de Dipsy! ¿Dónde está el sombrero de Dipsy? ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡El sombrero de Dipsy! ¡Bien! ¡El sombrero de Dipsy! ¡Sombrero de Dipsy! ¡Sombrero de Dipsy! ¡Po, he encontrado sombrero de Dipsy! ¡He encontrado sombrero de Dipsy! ¡Gracias, Po! ¡Es la hora de los dulces sueños Tidli Tavis! ¡Es la hora de los dulces sueños Tidli Tavis! ¡Dulces sueños Tidli Tavis! ¡Dulces sueños Tidli Tavis! ¡Bien! ¡Sombrero! ¡Dulces sueños Tidli Tavis! ¡Dulces sueños Tidli Tavis! ¡Dulces sueños Tidli Tavis! ¡Dulces sueños Tidli Tavis! ¡Shh! ¡Dulces sueños Tidli Tavis! ¡Dulces sueños Tidli Tavis! ¡Dulces sueños Tidli Tavis! ¡Dulces sueños Tidli Tavis! ¡Los sueños tibletarios! ¡Mami! ¡Pammi! ¡Papá! ¡Papá! ¡Los sueños tibletarios! ¡Los sueños tibletarios duelen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tibletarios! ¡Oh! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Po! ¡Po! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Ros! ¡No! ¡Adiós! 2 ¡Adiós! ¡No!